Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aual y al manco! ¡Gracias! 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 de 3 colones que se han portado hoy desde 17 años de 2021. Joana Bereterra, Zutadea, San Patutaco, Emakume, noménez. Miguel Bertiz Coa, Zutadea, colonizazzoari, aurre egin dioten herrizare noménez. Mina Helmozo, Zutade Internacionalista, herrien borrokaren noménez. Suia es la palabra. Zuta berre, ez inizantzien ezten intsumiso, borroka lari eta sorbinen oiorda eko agara. Mostan muntetan, etxeko sukalde ezarretatik eramin, bidetxidorretatik aurrera segi, burutzen santuak gure gorkutzetatik erautzi, eta egunerokoan, estelako herri, naharroa, euskal herri baten hande, lamean jardun dugun, eta jarduten dugun, amona, ama eta alaba gara. Gurekin ezin izan dute eta gaur ere ezingo dute, aldaketa gareian gaude bai, eta berresten dugu aldaketa feminista izan behar duela ezin bestean. Gora, Nafarroa feminista! Gora, Nafarroa feminista! Gora, Nafarroa feminista! Gora, Nafarroa entzundugu, eta horregatik gaude gaur remen, euskal herriko egun eta illurogeita amart udaletako autetzio! Erritik naiz udaletik jarra Paleizagun lamean, gaurko azia izan behar bita, biharko ariza! Gora, Euskalaren herria! Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa! Gora, Hutsi Ganimo! Buenas tardes acá a los que nos encontramos de visita en este importante acontecimiento desde Argentina, algunos compañeros y quienes me acompañan desde Venezuela queremos el nombre de todos los países de todos los países de Latinoamérica libres expresar nuestro respaldo y acompañamiento a la lucha centenaria que libre el pueblo navarro contra la apuntación contra la apuntación contra los ataques contra los ataques la lucha centenaria ya hemos vivido en América Latina entendemos una parte de ella en historia otra parte ahora liberamos todos los días en la parte económica en la parte social en la parte educativa porque aquí hay un imperio en América hay otro imperio pero todos los imperios tienen la característica primordial de que quieren acabar a sangre y fuego a los pueblos que con moral y con convicción jamás por no obligar a los espíritus libres de esta vista aunque hoy los lugarones de la masacre de la injusticia de la ocupación y de la invasión están presentes y nos nublan el horizonte más tarde que temprano brillará el sol tan fuerte como las antorchas que tenemos acá y la luz de la independencia de la autodeterminación y de la construcción autónoma en el futuro de la Oro en el nuevo toque que el IVA la Oro la libre para los independientes y los deslizaciones survived ¡Nos planes de comb� atras mend skies wurden brit um ¡Nos planes de comb Twistley соврем en el futuro ¡Nos planes de combates de combate! ¡Nos planes de combate! Baina me engaude, bizirik, eta gaunt, gure herriaren hiriburuan, inoiz baino gehiago probatu dugu, inbarituak bai, baina esginela garaituak izan. Martsa nazionalak izan da gaurkoa, miliaka eta miliaka lagunek, zutabe ezberdinetan jarraitu duzuena. Zatik, baina eta nara zutzea eta nabarra, eta nabarrazea eta nabarrotzen, eta nabarra zutzea eta ezberdinetan. Eta dutzea eta nabarra zutzea zutzea eta nabarra, berai egin dutzea eta nabarra zutzea eta nabarra. Baina eta egin dutzea eta horrila. Hoy, estamos aquí porque los navarrés y los navarrés son paraventos. Hemos defendido nuestra soberanía. Este homen se devía a él, un homenaje mérito que nunca ha tenido tan amplia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Juan Erez, Nazarroa de la historia de Nipurua, Zerbaic, Esadna y Dio. Toma la palabra el dibujante Asís Pormeneta para explicarnos un pequeño resumen de la historia de Navarra. ¡Najarroa! ¡Hitsi! ¡Najarroa! ¡Hitsi! ¡Hitsi! ¡Haur! ¡Haur, Erípso, Erípso! ¡Haur! ¡H supports! ¡Haur, Erípso, Erípso! ¡Perfekte! ¡Haur, historia a liten aria! ¡Haur, historia a liten aria! Eta izan ere, historia osu gauzaizi aujourd'an historia guerrantz Reason, Beste la motelera, fue la tibaria, indar, indar, ¿eh? Indar, ¿eh? Indar, gure historia esabatzeko. Deneko abertatua, iruñekoa, fue model, model historialaria. Bero garayal, eginzue obra magna bat, eginzue mansión anales del reino de Navarra. ¿Vai? Abre. Eta azalean, liburuaren azalean, zere manel, eta horrao nazárrako arma. Nafarroa, 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 nafarroa. Eta, iruñeko, modet, historialaiaren aroera, emananzuando, nafarroa parmaria, erranen gaita, nafarroako kartea. Baina, garaio hortan berean, jorienaok, beste historialai bat, nafarroa berare, donapalenteik idatitzigun beste obra magna bat. Taizero manzuen, notitia ucristoa basponiaen. Eta, garaio hartako inglesez ego latinez, ninduai, ninduai, kontatu zion, eskaladea bat, zela. Eta, eskaladearen biota nazarroa. Eta, dorapalenti, morete, edo, batzatu oienalte, moreti, erran zion. Bai? Zorionazuen, ogola magna batik, zorionaz gazalak batik, baina nazarroa eskik gazteni. Morete, iruñetik kontratakatu zion. Eta, erran zion, bai doa, nabalde, kolosako, batzaiak gloriosan, tan, errekakarraak ekariziten, torroska batu jaen berzoratik. Moraren kontratko burrupane, ninduai, kontratko bai doa, eta, erran zion. Eta, erran zion. Eta, erran zion. Eta, erran zion, erran zion, erran zion, bandit vide место. Batirakateci hermana, erran zion. Eta, erran zion, Eta, erran zion, erran zion, erran zion. El libro es Biblia y la llave del libro de París, Colegio y Nazarra Coan. Y si se dice, Nazarra Coa armada, el libro de la Iglesia 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 de la Iglesia. y la Iglesia de los humanos, He meningiéndole la Iglesia de la Iglesia, que laerna era la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, que la Iglesia de los muertos es la�ía de las racLC suspensiones, que la Iglesia de la Iglesia del mixta, la Iglesia de la Iglesia del convince Bruno Dueño de Musharro Ibilizaran, si la peleon uciedan, alakatzen, Eta, programa, eta mesuen. Por lo que, probetek, ilumetik deletik, Egentuen, programa, empírituak. Kondiakun feo, oyenak. Tarantzion. Etoni, etoni duñera. Ya, ikusita duzu, Santo Domingo Tomaldan, Nazarmako hospitalen abusean, Ata ian, orda uera, nazarmako, arma, katea, Eta katea, zintza eki, arro, arro, eoerti bizka. Eta, oyenak, egon. Bai. Eta, efoxta. Dora, 2019. Eta, asibira, cromuzio, betean, katea. Eta, españolen, lingüazio militarra, Ocupaxiaren, Eta, usurpazoran, un loti. Eta, oyenak, Eta, 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 con benitzen dudios. Pero en la 31 de la vez, enmez любимos 14 dios. Y en 2 de la hora un moment de tal recorrería y de tal recorrería, escala deus izan en España luego. Y la verdad, la verdad, no, la riquidita, avete encontrado delte de abriera a España cristiana, en España, en 2002, en daez escala deus, hasta 5 veces de atrás en España luego. Pero ¿qué entiende antes de tu hijo se ve ahí? ¡Suscríbete al canal! La voluntad de Su Majestad es que no se le muestre nada de los papeles que pide el dicho Ollanarte. Se procede con esa atención con los extranjeros, a mi costa, a Rosas y a la zona ocupatoria y en particular con los franceses y sobre todo con quien tiene libros escritos de la injusta ocupación, usurpación y retención de la Navarra por los españoles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y nada más, pues tampoco estamos idealizando el pasado, y mucho menos nuestros antepasados ya sabían que para ponerle al poder, porque el poder se pasaba mucho, tenían su fórmula de gente libre en patria libre. Y ahí es a donde vamos. ¿Quién le asquea patria libre a mí? ¡Apago a mi city! ¡Opa! ¡Apago a mi city! ¡Apago a mi city! ¡Apago a mi city! ¡Apago a mi city! Con nombre del iniciativo Nacarro a mi city, Pati Abasolo. Los cuatro años de duro trabajo, ya les hemos hecho posible la gran fiesta de hoy, en nombre de la iniciativa Nacarro a mi city, Pati Abasolo. ¡Apago a mi city! 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 ¡Apago a mi city Berenzeki gogorraresine ditu itzalean egunero, ekinenea gauzatzea, albideratu duten koordinazio ta deko lagunak, gau egun paketan egon diren oie guztia. Horega izonda azken dute hauetan zuen ondoan aritu adal izan. Bohengu ustaiaren oietagostean, postuen dute beteko dira napagoa inbaditu zutenetik. Mila ustuntamabiko gertakizun aiet, erabak badintzatu zuten Nafarroa. Ondorioz, postuen dute bete ditu askatasunik gabe, estaturik gabe, ingarrez okupaduta. Gure buruarekin zer egin nahi dudun erabakitzeko aukerari gabe. Konkista ezadutzeak, agerian utxiditu berdigen arteko itunak eta txikimendo libreak bezalako gezura. Gau, Nafar, Eresumako, Iriburu, Zarean, Bidu, Garan, Gertaira, Ayek, Merezidutem, Zala, Dugoranasteko. Konstintes de la importancia que tiene la historia para comprender el mundo en nuestra realidad más próxima, en nuestro viaje han ido de la mano en todo momento pasado, presente y futuro. Memoria e historia, reflexión y reivindicación de la soberanía arrebatada. Una vez más han tenido que ser los movimientos populares quienes han asumido la responsabilidad de subsanar la irresponsabilidad manifiesta de unas instituciones que dicen defender los intereses de la gente de aquí. Su empeño por justificar y explicar lo inexplicable ha puesto de manifiesto, además, la incapacidad de estas para transmitir sus propias visiones de la historia. Pese a censuras, prohibiciones y aparatosas conmemoraciones en que se malgastan unos recursos que se negatían a los programas de asistencia y desarrollo social, podemos estar hoy orgullosas y orgullosos de que este año, en el año 2012, este pueblo no va a celebrar su conquista. Cuando nos remontamos 500 años atrás en nuestra historia, no hacemos sino situarnos ante un acontecimiento histórico de gran trascendencia para las mujeres y los hombres de este país. Aquel julio de 1512, cuando lo que quedaba del reino independiente de Nazarroa fue atacado por el ejército castellano-aragonés, se dispararían unos acontecimientos que cambiarían y condicionarían nuestra historia. Hoy, en pleno siglo XXI, la discusión acerca de lo que realmente ocurrió ha traspasado los límites de la historiografía para convertirse en un debate primordial sobre la naturaleza de las relaciones entre nuestro país y los estados español y francés. Hubezguinen conquistando unos problemas de la historia, en la manifestación y francia, en la francia, en el ejército de la historia del país. En el ejército, en el ejército de la historia, lunes, el ejército de los límites donde se desanen Quizá nere, va a dirá, conquistadselle el proyecto político institucional de aquí, maitén indurilena. Oso, adieras, garría, quizá dirá, haz que ni llávete a huetan, no da vida o retan, hay matinar político, España, gobernadori, etsí, etsían, egindaco, escaeran. Sí, quienes llevan siglos mirando a Madrid se han puesto muy nerviosos. Son la representación de una navarra subyugada, una navarra oscura y triste, incapaz de reconocerse en el espectro de su historia. Es la llamada desesperada del ciervo que ha de recobrir medio millar de kilómetros para pedir consuelo y compresión al amo. Es la soledad y el miedo del vasallo a su propia gente. 500 kilómetros frente a una navarra con 500 años de memoria. UPN proclamó en el corazón de España que el aniversario de 1512 es la única y mejor manera de encontrar un sentido a la lealtad en la España actual. Si fuese cierto lo que afirman, que Navarra es parte de España por convicción, ¿a qué tiene miedo? ¿A qué tiene miedo cuando reivindicamos el derecho a que Navarra sea dueña de su destino? ¿Por qué tiene miedo de Nafagó a Bicidí? ¿Por qué tiene miedo de una navarra viva? Una navarra capaz de afrontar cara a su pasado, a su presente y a su futuro. Han entendido bien la potencialidad del trabajo realizado durante estos años por las mujeres y los hombres de esta iniciativa. Gracias a la frescura y a la amplitud de nuestras líneas de trabajo y a nuestras dinámicas sociales, muchas navarras y navarros están perdiendo miedo a mirarse en el espejo de su historia. Gu, navarra gara, navarrar, eta gure herria maite dugu, navar herria, euskal herria, navarroa, gure lura maite dugu, lingua baztonun maite dugu, australana bezalako baloreak maite ditugu, gure kultura maite dugu, bagara, eta babugu augeratzean ere izateko azmozendoa. Esta iniciativa ha querido ser un espacio donde concluyan los distintos campos de investigación y dinámicas sociales y culturales. Una verdadera tratatoma para la reconstrucción de nuestra identidad como navarras y navagos de pleno derecho. Frente a quienes niegan la propia conquista o quienes reivindican la bondad de la misma, 1512-2012 en Afarrao y Siric tiene claro que no hay conquista alguna que celebrar y mucho menos por parte del pueblo conquistador. Una conquista es un acto violento que produce daño y sufrimiento. No tiene nada que ver con la libre adhesión. Quien defiende lo contrario no hace sino una lectura interesada de la historia para justificar el actual estatus político-institucional y su actitud sumisa ante sus conquistadores. Hoy, miles de navagas y navagos de todos los rincones de escalería los hemos reunido aquí para dejar claro que 500 años después un sector importante de este pueblo sigue sin renunciar a ser dueño de su pasado, de su presente y de su futuro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡In cybersecurity! ¡Independencia! 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 ¡Independencia!